Buenas, 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 buenas. Ya estamos empezando otra vez con Annex Ailes. Estará con Pai también haciéndose el personaje, pero bueno, aquí estamos, capítulo 3. Me quedo el personaje, soy Niborio, condenado a muerte al exilio por los siguientes crímenes. Manipulación incorrecta de pollos. No sé a qué tipo de pollos se refiere, pero eso dice, ¿asesinar a un juez? Eso es muy de mí. ¿Y lo de mancillar a la Virgen? Es un poco... cualquier... bueno, lo vamos a dejar ahí. Confirmamos. Ahí estoy. Vamos. Death comes swiftly on Blackwing, until fate enters. his nose. Oh, no. ... ¡Suscríbete! ¿Estás llorando, hombre? ¿Debería que te descarga de ese árbol? Puede que te matara. Los hombres civiles son muy fuertes. Las vidas no están en sus espinas. ¿De dónde es? ¿De dónde llegamos a los enemigos? ¿De dónde nos quedamos? No nos quedamos en el desierto para morir como huesos. ¿De dónde? 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 ¿Feliz? ¿Estás más bien tu por la Corte? ¿Viver. ¿Vermas. ¿V Andrew? ¿No? ¡Slay and survive! ¡We will meet again! ¡Dead man! Mola un montón la intro esta. Había que ponerla, ya que empezamos un nuevo capítulo, señores. ¡Oh! ¿Ya me he morido? Bueno, voy a invitar al compá, ¿eh? Me imagino que andara por aquí, que estaba creándose el person. Y bueno, vamos a avanzar por la calzada quebrada. Vamos a hacer... Un nivel rápido. Bueno, vamos a tirar hacia el norte, como siempre. Y nos gustaría hacernos la base concretamente en el volcán. Pero va a ser muy precipitado. Habrá que subir nivel 60 lo antes posible para poder hacer eso. Bueno, voy a coger unas piedrecitas de camino. Y voy haciendo mis cosotas, porque las vamos a necesitar. Y cuanto antes las tengamos, mejor. Ramita, ramita. Tenemos 4. Nos hacen falta por lo menos 10. Y vamos a coger también un poquito de fibras. ¡Enimor! ¡Enimor! ¡Eh! Ya somos nivel 2, ¿eh? En un momentito. Vale, ¿qué nos podemos seguir haciendo? ¡Ojo a los menús, eh! ¿Error de cargar la tienda? No está... Igual no lo tengo actualizado. Pero me parece raro. Bueno, vamos a vestirnos. Nos falta piedra. Y... Bueno, piedra tenemos, pero nos faltaría ramitas. Bueno, vamos a ir cogiendo el camino para allá. Mientras nos vamos vistiendo. Yoko a pioko. Y aquí hay piedrecitas. Que no tenemos pico, cojamos las del suelo. Y así vamos, poco a poco, cogiendo lo que necesitamos. Primeros pasos de Conan Exiles, ¿eh? Estos primeros pasos absolutos. Server Vanilla. Server oficial. Necesitamos más ramitas. Creo que piedras ya tenemos. A ver si encontramos alguna ramita más por ahí. Muy buenas, don compaesito. ¡Ay, que no tengo el micro enchufado! Fabrica una ferramenta. Compa, ¿qué tal? Buenas noches, señor. Aquí estoy, en la calzada quebrada. Cogiendo piedras y... y ramitas para hacerme lo primerito. Ya voy, ya no voy en pelotas. ¿En qué cuadricula andas? Mira, estoy ahora verdísimo. Controles. Oh, ya te digo, ¿eh? Controles de IZ ahora, ¿eh? Ahora mismo. Me está pasando un poquito igual. Entre H e I2. Entre H e I2. Yo estoy entre... Yo estoy justo en el medio de F. De F3. F. F3 estoy yo. Y ya veo aquí... que hay gentuza. Bueno, por lo menos veo aquí un... un corral de estos grandotes. ¿Dónde nos vemos, compa? ¿Dónde quieres quedar? Eh... No, lo de siempre, ¿no? Tiramos hasta el río y... Pues... ¿Qué seguimos? ¿Por el río que tengo justo enfrente? En el... Enfrente del puente quebrado. Uy, este está aquí. Y me va a... En el río de G3. Mmm... Vale. Ya sé dónde dices. Dios, cuánto tiempo, eh, sin conansito. Madre. Pero mola, eh. Qué puto juego. Pues se ve igual, ¿no? ¿Eh? Se ve igual, ¿no? Tanta actualización. Sí, no, a la gamme, tío, son... cositas de historia y tal, pero... a modo gráfico yo no le noto diferencia ninguna. A ver, adoro este motor gráfico, eh. O sea, no puedo estar más enamorado del motor de un real, y tú lo sabes, compa, eh. Que haya. Me parecen bestiales la gente. Mira, estoy al otro lado del río en G3, prácticamente ya, eh. Haciendo el caminito este típico. Y haciéndome las primeras tareas. Justo. Mira, Aloe. Voy a aprovechar a llevarnos Aloe. Hacer unos potis. Pues aquí ha habido una base, tronco, y he escuchado Gentuz adentro. O sea, digo, a ver si me van a matar justo nada más entrar. O sea, estamos en un área de UPVP ahora mismo, eh. Ah, no, ya no, ¿no? No, no, no. La verdad se acaba a las once. Uff. Madre mía, al menos radial, tío. Tú al revés. Qué coñazo. Ay. No. Señor, déjeme en paz. Vale. Estoy en G3, justo al otro lado del río, en ese piquito que hace justo el río ahí, en el norte. En el lado norte del río. Pues ahí estoy. Yo voy por el templo que se ve en H3, más o menos. Vale. ¿Te espero en esa isla? Sí. Hay una especie de construcción rara. Y las pedazos bases aquí. Bueno. Tú ya sabes lo que es hacer pedazos bases, no te digo nada. Ahora les enseñamos a estos cómo construyen los alfa. Te calles. Piedra de transporte. Ah, esas son las de Age of Sorcery. Te transporten a donde lo tengan ubicado la otra piedra, evidentemente. Ya soy nivel 6. Te espero aquí en el agüita. Voy a aprender conocimientos. Te va a cagar, ¿eh? Como saque la espada. Es más, ya la voy a sacar. Te voy a sacar. No sabemos nada de Aarón, ¿no? Eh, ni idea. . . . . . Venga, hombre Artidito por la vida así Así me gustas tú Estoy justo debajo De una estructura enorme No sé si la ves Estoy justo en la estatua de la lanza ¿Te has ido a G? Sí Pues dímelo ¿De qué lado estás? En mitad Desde los menús Ahora con el de IZ Vas a ser cojonudo Los huevecitos estos Junten Aquí estoy donde el fentinela Con ese tío había que hablar Ese tío te enseñaba algo El fentinela, ¿verdad? ¿El que está aquí? Este Y encima he aprendido El aplauso educado, compay Con sus pintas de siempre ¿Aquí está ahí? ¿No? ¡Suscríbete! He editado un rato la pausa, abro el mapa con el cel, la proceta, o sea... ¡Suscríbete! Sé lo que es. ¿Y por dónde quieres ir al norte? ¿Todo tieso o qué? Pues no sé, nos vamos muy fuertes, ¿no? Como paísta en directo. No nos enganchamos. Este es un luchador protegiendo aquí una llena. Pues... pues tienes razón. Voy a comerme unos huevos. He empezado a ordenar esto, empieza a dar asco. ¡Rumbo norte! Hay montón, montón, montón de gente, ¿eh? Pero nadie tiene cojones de hacer nada, por lo que veo, gordo en el volcán, ¿eh? Está limpio, parece ser. Pues vamos por el medillo y vamos a por aquel obelisco que está en el sumidero, ¿no? Es uno de los primeros obeliscos que tenemos que... Y camino de aquí, hombre, podríamos ir haciendo cositas, compay, si te parece. Ir aprendiendo las religiones que hay por aquí. Por aquí está la de... Voy a hacer un poquito de comida para empezar. Ah, espérate, que tengo yo ahí filetes. Madre mía, a todos los menús. ¡Ay, compadre! Invítame a tu clan. ¿Cuál? Yo no tengo. ¡Yo tampoco! Habrá que crear un clan. ¡Hola, Carla! Ve creándote el odre, la cama, movida esa. Joder, qué follo, madre. Te invito, compadre. Y yo a la mitad de acá. Espera, que voy a dejar yo ahora. Eh, 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 eh. Y... eh, chuletitas. Mira que chuletas que tengo yo, golpán. Espera, meto ahí leña. Ah, una cantidad de cosas para comer, como siñas para ruer. Pues server vanilla, completamente. Tiene mucho encanto, eh, server vanilla. También hay que decirlo. ¡Oh! Venga, Carlita. Muchas gracias por pasar a saludarte. Que salve mañana, cariño. Te digo yo que... Estoy de hacerme un petate, ¿no? Serme un petatito. Hay que pagar ser un petar. Eso también me estoy en ello. Pero un petate es muy necesario También tengo que Pues mira, ¿ves? ¿Quieres un petate? Llevo yo Voy a meterme ya lo de las herramientas Hierro, las mesas ¿Qué nivel era ya, cabrón? 10 Hombre, ahí estamos Nivel 10-2-2 Chachi Sí, yo creo que hemos hecho las mismas etapas ya Seguro La típica saltas La salta esquiva, golpea Trepa Mira, la comida saciante Aliméntate Con el filetito Con el filetito comida saciante Habla con un pavo Lo hemos hecho ya ¿Sí, te acuerdas? Una vez que empezamos en un server Y clade a hablar con alguien ¿Tardamos la hostia? Sí, nos dábamos con uno Todo atacado Eso fue muy al principio Tendríamos Cien gólogos De Conan Como moito Coge, compaí Te dejo ahí Comidita Etapita Bueno, oye, pues ya no estamos tan mal, ¿eh? Pues vamos por aquí mismito Vamos a ir a Hacer, a aprender una religión, ¿no? Vamos a aprender la religión ¿Cuál era esa? No recuerdo, ¿cuál era? Ahí me toca hacer eso, tío ¿El qué? Ahí es su Junju Paraliza a mi enemigo Subite aquí, compaí Por si se hace respawn Con el codrilo ¿Dónde está? Aquí encima de la piedra esta Ay, me peticía muchísimo volver a Conan, ¿eh? Tengo que decirlo Me peticía mucho Yo he portado a ver las cositas nuevas Porque yo todo eso de... De la hechicería... No lo has hecho Pues lo haremos todo Vamos a hacerlo Todito Habrá que hacerlo Esto estaba, a ver Esto estaba, si no me equivoco Está en una cueva Que está por... De... Cuatro ¿Vale? Por D4 hay una cuecita Donde aprendes una religión ¿Cuál? No recuerdo cuál era Porque tengo una memoria de mierda El pase de batalla me carga No me carga nada de esto, ¿eh? Me imagino que igual tengo que actualizar el juego No lo sé Vamos a ir ahí, entonces Sí, está después del puente este de los cojones ¿Cómo he hecho a ver menos esto? Te voy a arreglar por esa compa, ¿eh? Sin que muera Las poses... Las poses estas son nuevas, ¿no? Cuando te quedas inactivo Hostia, pues no las he probado Vamos a ver, ponemos una pose con la espada A ver cómo se queda Porque antes sí quedaba con la pose como de atacar todo el rato Sí, fíjate Sí, sí cambia la pose, sí Bueno, han hecho cositas, han hecho cositas Queremos nuevas animaciones de los PJ Se agradecen, ¿eh? Claro, más inmersivo Más, sí, claro Todo lo que ayude a la inmersión de un juego Bienvenida sea Ahora cuando termine, compaí, de sus quehaceres Lo vamos a coger por ahí justo Por medio de eso Bueno, por medio de eso, no Que cojones, tenemos que ir a la religión Vamos por la costita Tiqui, tiqui, tiqui Aprendemos la religión Y podemos subir, si quieres Ya por el río Y nos aprendemos otra religión Y la hechicería, compaí De golpe ¿Vamos bien de... O sea, de... De level, dices De fuerza y de vida y de tal Sí, yo creo que sí A ver, nos va a costar más de lo normal Pero yo creo que sí Que no va a haber ningún problema Herramientas de piedra O sea, armas de piedra Sí, es que lo que hay allí A ver, lo que vamos a encontrar allí Son diablillos Nos vamos a enfrentar a diablillos Y... Y... Lo de la religión La otra religión Igual tenemos que esquivar el boss Porque no la vamos a poder matar Por el nivel que tenemos Pero el notas que está del otro lado del boss Es el que te enseña una religión La de Zat La de la araña Esa sí que la sé que está ahí Bueno, ahí sé dónde está la del Keto también Que está en la selva Pero eso es un camino que la haremos otro día Porque la selva sí que es peligrosa de cojones Vale, pues esto ya parece que prende ¿Te has tirado del starter bien? Uh-huh Muy bien ¿Qué te he hecho? Si no te he hecho nada Si estoy aquí ¿Es un calavera eso? No, es un calavera Ha cobrado, ¿eh? Joder Ya se nota la primera ventaja de fuerza Madre mía Sí Yo que me estoy metiendo la primera en fuerza Perdón, la primera en pericia Y en salud En vitalidad De hecho, vitalidad ya lo tengo Y ahora iré a por fuerza Es por esa hora En el primer puntito Porque ahora con vitalidad Ya podemos comer carne cruda, compay Ya han cambiado Yo es que esto no lo conozco tampoco Ante la supervivencia Ahora es pericia y otra mano Exacto Tengo que leerme todo eso Aquí había un... Un boss, pero... Hola, buenas Por esa zona tenéis un luchador de calavera Que suelta armadura media Sí, lo sé Por aquí hay bastantes que sueltan ese tipo de armaduras Lo que tenemos planeado es ahora aprender una religión Subir por el río Aprender hechicería Y si podemos aprender también la de Zat allí A ver cómo está el rollo Ya tiramos para el norte Que queremos los recursos del norte Que aquí en el sur Pues ya sabemos que no hay gran cosa En los server vanilla Mira una basecita De paja De paja A ver si estos lomos azulados Tienen huevesitos Pues creo que estaba pasado lo que es el río Aquí Pasado este río pequeñín Bueno, el río que va al norte Del otro lado estaba por ahí Donde se prendía la otra religión A ver si le veamos a 60 Cuanto antes, tío Y para eso Matar hienas Sobre todo Y esto está para el otro lado del puente Vamos para abajo Ay, heche de menos el doble salto, compadre ¿Ya lo tiene? No, digo que lo heche de menos Tenía lo echado En plan, ya lo tiene, joder Sería muy heavy, eh No sé por dónde cojones es Pero estaba por aquí, compadre Voy a pujar Aquí hay una cueva Pero esta no Esta es una cuevecita de Pero creo que está ahí arriba Bueno, ese reflejo de ahí arriba Es un campamento Y esta cueva Es una cueva de mierda De estas de diablillos Vamos a la vea Un poquito Sí, lo que te voy a decir Lo haremos Ey, no te escapes tú, hijo de puta Ven aquí ¿Ya tomaban sangre Esa guapa o...? No, estos Lo que dan los rojos Son La bilis explosiva Esta Está arriba de eso, ¿verdad? Sí, recuerdo que era por aquí Aquí encima es justo en esta colina Sí, recuerdo que era por aquí Lo peor recuerdo es que cojones No me acuerdo qué religión era, tío Bueno Al final Ah, la de... La de... Ya está La de... La de... La de Yog esta Aquí aprendes Yog, creo Ven aquí, gordo Hostia, qué poquito lo hago, chaval Mira que este es blandito, tío Están un poco tontos, ¿no? Con la inteligencia, eso sí Me parece a mí Parece que tiene el waypoint ahí encima de esa piedra Y no puede llegar Ojo ¿Qué está pasando? Hostia, puta A mí se me ha bogeado hasta la cámara, tío Yo he aparecido escalando O sea, no te digo más ¿Y esta movida? Uy, el parche este de... Uy, el parchecito este último Me parece a mí que lo han... Lo han jorobado, ¿eh? Venga, esa parece del todo, tío ¿Sí? ¿Ha desaparecido del todo? No, no está, no está No está, compadre Su puta madre Joder Nosotros que... Ya hemos entrado aquí exclusivamente a la de... ¿A mí qué? La cámara se me ha puesto apuntando al techo Y no podía bajarla A ver si se ha spawneado arriba, tío La montaña Se ha teletransportado cualquier movimiento ¿Sabes? Tenía el enemigo fijado Y se ha puesto apuntando al techo todo el rato Míralo, míralo Míralo ¿Lo ves ahí arriba? Tal cual, tal cual Joder Ha salido a saludar y se ha metido para adentro Cojones ¿Esto qué es? Ven aquí, hijo de puta Vamos a por ti ¿Pero ha vuelto a entrar? Sí, yo creo que sí ¿Lo he visto irse para atrás? ¿O está ahí arriba? A ver, aquí no está, aquí no está Tiene que estar ahí, sí, sí Se ha spawneado arriba Madre mía, los fallos que está teniendo el juego este Volvemos Claro, empezaremos a atacar arriba y volverá Aquí no, aquí no hay nada más Pues hay que subir, compadre Déjenme mirar a ver con dónde os digo Más guay Ojalá es que tenemos Colina del chamán Del chamáncito Este, aquí había otro NPC No, pero algo, creo Aquí, un poquito más arriba Creo que también se aprendía la armadura de hiena Mira, ahí está la... Aquí está Es aquí donde se aprende la religión El colito de Yoh Ahí está, la de Yoh Eso es ¿Pero se aprende la religión o la anima? Aprendes la religión Te vas a la religión ¿Qué religión te has cogido? Ymir Mal No te he hecho escoger ninguna No Así las puedes escoger todas Las aprendes A ver Por seguir el dior del personaje Eso sí Esa, en religiones Al colito de Yoh He aprendido Vale Me ponía emoción en vez de religión Digo, a ver No, no es la de la frente de los corazones Está del otro lado Justo del río Es la que está en el lado En el lado sur del río Estamos ya en el lado norte Y vamos a subir por este río Tío, de hecho Es que me estaba mareando Y es que sigo con la cámara bobea, tío De cabal Estoy viendo todo en diagonal, tío Espérate Ya va a salir Madre mía, tío Sí, reinicia Ah, espera, compadre Han cambiado el sonido Cuando envaina y desenvaina el arma Suena como tela, ¿no? Algo así Como velcro, ¿no? Se la pega con velcro Estamos ahora mismo aquí Vamos a subir por aquí Vamos a aprender la... Lo diré La magia Los hechizos Hechicería Bueno, aprender Vamos a que nos den lo que es el libro Del curac El tomo del curac Y que nos den El báculo arcano Un báculo Meto los puntos Coraje y la resistencia Sí Sí Llenas, compadre Que esto da muchísima... Mucho pequis Esto da, ¿eh? Uy, como se me... Se bugea el personaje muchísimo, ¿eh? Dios, me ha paralizado la puta Tumban, ¿eh? Sí, 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 sí Me hacen daño en el culete Vale, queda uno Ahí, 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 ahí Viene, ¿eh? Madre mía, ¿qué está pasando? Claro Aquí En una sala de mata Sí Conocimientos Otro más de aquí ¿He sido a la sala de mata? No, no, estoy en la tuya Donde estabas poniendo los puntos ¡Ojo! Se ha respaldeado la puta Coño Bueno, hay que hacerse un... Un de estos No recuerdo si era esa cueva, compadre Si no La que tenemos enfrente Del otro lado del río Sé que aquí hay varias cuevas Que hay que entrar Pues yo tengo que verla Acordame Pues vente por aquí Uf, que lagazos, tío Hay muchos lag, ¿eh? No sé qué pasa Muchísimo, tío Un bailarín Stigio aquí Mira que se ha tirado Colina abajo Es que es... Es... Es Kratos Este ahí arriba Ahí se peleándose Con la araña Vamos a darle caña ¡Ojo! ¡Ahí voy! ¿Ves? Yo no recuerdo Que tenía esta, compadre Aparte de arañas Creo que tenía una araña gordo Atrás ¿Sabes? Que soltaba... No sé si estamos tú y yo Para una araña gorda ¿Me cae fantasma? Sí Sí, esta es la de la araña gorda, ¿eh? Sí, la garna de los insectos Esta no es Que me recuerdo... Recuerdo que estaba del otro lado Pero como hay varias, tío Y hace tiempo que no la hago Se ha de regalo Bueno Cojonudo, se ha hecho de día Aquí tenemos Un concodrilo Ese es de los gordos, ¿no? No Sí Sí, sí, claro Pues vamos arriba A ver si se viene con nosotros Y que le dé caña a la tribu Eh, hijo de puta Farid, déjeme pasar No ha venido No Venga hombre, unidos a la fiesta Ahora se ha venido Ahora sí está ahí Sí, sí, sí Está aquí ahora Con los dafaris Liado Se ha perdido la conexión con el servidor A ver compadre Me ha tirado No jodas Lo que oyes Dete que yo me iba haciendo muchos Justo ahí contigo Me estaba haciendo muchas cosas raras Digo por si se cargan tu cadáver No, no Yo supongo que habrá desaparecido del mapa O no Hostia Me jodas, eh Que me matan Yo estoy aquí, eh No me ha pasado nada Dios, compadre, los menús ¿Cómo se equipaba? Eh Aquí han morido Han morido todos, eh Sí Han practicado la morisión Pues seguimos Vamos por aquí Que está del otro lado Es esa de ahí frente arriba, creo Vamos para allá Eh, eh Ah, toma, compadre Ah, bueno, ahora cuando Cuando lo deshagamos Ah, no, si usted está Está ahí, toma por culo Toma, equipate esto Etapa No, no, que se me quitan las tres No, no, es para hacer la etapa solo Te la equipas y te la quitas Ah, vale Más plicuren ¿Te la querías llevar o la suerte? No, era para simplemente hacer eso Pobre Sí, es esta, eh Son lomo azulados Esos son bastante PX, eh Ah ¿Hay corrupción aquí o qué? Sí Hay un poquito de corrupción Pero pasamos rápido Lo que más tiempo nos va a llevar Es matar a estos hijos de puta Es que hago esto de piedra, tío Un poquito de coraje, tío Que estoy La resistencia se me agota Ya te digo Venga Vamos, compay Espérame Voy en sobrecarga y todo Hostia Yo voy a hacer la de pasar cagando hostias A prender los tomos y largarme, eh Estos son bastante duros, tío Ahora para con armas de piedra Es una putada Ay, perdón, chiqui Ahora Vale, ya está prendido eso Es simplemente Te va a dar un báculo y un tomo de curac Y aprendes la hechicería, vamos Hola ¿Qué tal, Luca? Lo deja en el inventario y ya está Sí, eso después te enseño Hay que hacer una mesa de traumaturgo E ir aprendiendo hechizos Eh, nos vamos a encontrar en los campamentos Sabes que hay habitualmente Va a haber hechiceros ¿Vale? Van a haber una mesa de hechicero O estarán haciendo un sacrificio O lo que sea Ese hechicero nos va a soltar Un, un hechizo Y con ese hechizo Lo llevas lo que es A la mesa del traumaturgo Y le pones los ingredientes Que te pida el hechizo Puede ser sangre Puede ser, eh Semillas Huesos Calaveras Sé que hay uno que es con 25 calaveras Y... Y vas aprendiendo los hechizos Del sorcery Oye, pues muy bien, eh Ya con un hechicería aprendido, compadre Una religióncita más Tú dando unos saltos de lag bestiales Eh, la gente hace bases feas Porque sí, ¿no? O sea, dice Voy a hacer una base fea Y hacen eso Pero dirán Dios, qué guapo No pueden decir eso, compadre Sí Seguro que lo dicen, seguro Sí, sí Dios, qué pasada de base Pues yo muy bien, Luca ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás, mi niño? Por aquí podíamos ir por la orilla Compadre Que en esta orilla Hay aloe vera A dar por saco Y más Y hacemos potis de aloe Que nos van a ir muy bien Para nuestra aventurita ¿Cómo te gusta, Conan, eh, Luca? Esta es una cueva de diablillos ¿Vamos a leer? ¿Esta es la de diablillos? No, esta es la de la religión Pero creo que había diablillos Al principio Sí Menos las arañas Dice Dios, qué pila de Hijos de puta No corras, no corras, no corras ¿Por dónde cojones es ahora? O solamente es esto aquí Parece que es solo esto Sí Pero cojoneo Había una cueva Y vas a dar a lo de la religión No será la de La de la araña no es O a ver si va a ser La de las arañas No es igual No tenemos nivel Para entrar ahí Vale, hablo de verita Voy a quitar la corrupción Es una etapa, tío ¿Hay una bailarina ahí? Ay, sí Eres un macho, men Claro que sí Qué pila de NPCs hay por aquí, ¿no? De peña De bases que se han ido a la mierda, eh Porque esto es una base Que se ha ido a la mierda Y ha dejado aquí todos los... ¿Sabes? Típico, eh Típico Sí, sí, tú viste por aquí Ya verás qué calle te van a dar Me iba a llevar el carbóncito ese, compaé ¿Por dónde anda? He seguido al río Estoy después de los NPCs esos que hay Ahí dispersos en la orilla Justo después ¿No aparecemos en el mapa? No, me fijé Si somos del mismo clan ¿Por qué no me aparece? ¿Ves dónde están los elefantes? Bueno, ¿los mamuts? Sí No veo un elefante ¿Dónde están todos los NPCs de este tío? Que hay incluso Segadoras de las arena Yo veo unos NPCs Matando unos cocodrilos En mitad de agua Ahora mismo Pues no estamos en el mismo punto ¿Pero has... ¿Te has quedado atrás? Donde era peinarina estaba yo Ah, vale Ahí estaba metiéndote de punta Ah, vale, vale, vale Pues estoy un poquito más pa'lante Eh... Tormenta, eh ¿Tiene pinta de tormenta arena Este colorcillo? Buah, ya ves Voy a meter en la cueva de antes Yo me voy a quedar resguardado aquí Contra la colina Creo que no... Creo que va a ser suficiente Pero espero que sea suficiente Uh, qué va, qué va No es suficiente ¿Qué cojones? Si sobrevivo aquí fuera Me van a dar una etapa de viaje Como compay Y morí... He quedado... He dejado el petate, eh Bueno, morí no Todavía no he morido Pero creo que voy a morir He sobrevivido, compay Ay, mi pirola Voy donde la bailarina Atributitos Dos puntos Vamos a subir Encobrar ¿Estás con la flechita? ¿Quieres pasiones? Llevo yo Joder, macho Me equivoco todo el rato Con el star y el select Joder, sí Joder, fuego de leña No había visto Este icono es distinto De momento Oh, sí Oh, sí Oh, sí Vale Puntos metidos Jopay Vale ¿Dónde anda otra vez? Estoy aquí al lado tuya Cogiendo aloe Aloe vera Aloe vera Es muy importante La aloe vera Si, si, nos podemos hacer Japotis Y es otro rollo Y curarse con vendas, macho Es un atraso, eh Este todo bugueado aquí Espérate, hombre Espérate Espera Que te desbugueo Ay, mira, el cómodo Este todo loco Ya no es lo mismo ir Con la aloe vera Uy, hay mucha aquí, eh Compa Qué pena no tener una hostia ¿Qué ha pasado? Warzone, compay Ay, hijo de puta Me ha maldido el culete Compa Ya puletazos Puñetazo con el puñetazo Lo reventamos Me cago en Dios Ah, si esta aquí No quiere saber nada de la fiesta Paso Si no quiere saber nada de fiesta Tampoco Yo quiero saber Aloe Si supieran los dos peligros Que acaban de entrar en el server Los reviento a hostias Esos son señores NPCs de base, sí Bailarían aquí Y en otras así Pues no Lo he reventado, eh Espera El antilope ese también Tío, es que mal va, tío Creo que ahí es donde se aprende La religión esa ¿Tambos un vistazo? Eh, hostia Las arañas de aquí eran potentes ¿Eran arañas lo que había aquí? Creo que sí Voy a poner el pitote Hostia Esto es una emboscada, compay Dios, se ha aparecido fuera Madre mía Pero de repente Ah, porque tengo otra detrás ¿No? Otra puta emboscada No mal recuerdo Aquí arriba había un cofre Pero era una mierda Cabrón, compay Mucho más fácil, sí Un puto vidrio, tío Un cristal No me lo puedo creer Yo casi me rompo las piernas Aquí hay 200 arañas Aquí abajo Ha entrado, saco Sí Quiero mirar a ver si aprendemos la religión Y nos vamos cagando los tíos, compay Otro cristal Madre mía Y ahora aquí dentro No se puede escalar No Hay que ir bajando Así A lo bestia Aquí te quita media vida, compay ¿Dónde estoy yo, eh? No estoy bien ahora mismo Y yo estoy abajo Vete por el borde Para que no te vea la araña Y salimos por la otra puerta Que es donde está el tío Que te enseña la religión No somos rival Ahora mismo Para esa bicha Y este es el señor Nos va a enseñar Yoh 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 Podemos salir por aquí ¿Nos las hacemos Para levear o qué? Se puede romper ¡Vale! Has pillado, cabrona Menos mal Que se están quedando en pan, eh Sí Nos viene de puta madre, macho Porque le veamos Y encima Salimos victoriosos de la hueva ¡Vale! 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 Muy bien, aquí hay otras dos, emparadísimas, tío, emparadísimas, eh. Vale, se acabó media bugueada ahí. Otro nivel, tío, para el pechote, compadre. Vale, tenemos el primer punto de coraje, tío. No veas tú, tío, no dura nada, eh. Qué majo este que hace rato por aquí, eh. Me imagino que habrá un pasillo por aquí. Cómo te deslizas hacia arriba, eh, compadre. Hay cosas que nunca. No hay, eh. Esto pincha, ¿no? Estas de aquí, estas nuevas. Sí. O sea, rodea el cacho base en el puente, compadre. ¿Lo has visto? ¿Arriba? Vale. Pues ya estamos llegando al norte, compadre. Un momentito. ¿Te has tirado bajo el puente? Eh, sí. Estoy al lado de la base esta. He tirado por el río. Estoy justo al lado del río. Me imagino que esto es un ascensor trampa, compadre. Vaya aquí. Estoy justo, justo, justo debajo de su base, al final de lo que es el puente ya derruido. Y pasa al río, compadre. En el norte. Es un ascensor trampa seguro. Madre mía. Debería la inclinación aquí. Desde el punto de donde me has dejado hasta este, la distancia que has recorrido no es ni media normal en un momento, tío. Hostia. Pues. Dale a esta. Que te haces etapa. Aunque no se ha activado, me ha contado. Bueno. ¿Cruzamos el río, compadre? ¿Qué paso tenemos por aquí? Por aquí a la derecha, ¿no? Por donde está la cascada. Ahí. Sí, por aquí hay paso, compadre. ¿Compae? Y por aquí había este pasillo. Y no lo han jodido, claro. Ya llegamos a tu bioma preferido, compadre. A morir toca. A morir toca. A morir toca, dice. Con armas de piedra aquí contra lobo. No tengas miedo, compadre. Lo primero que tenemos que hacer es aquí por aquí. Un refugio chachi y ya, ¿no? Va a empezar. A levear. Por aquí en un momento no es peligroso esto. O no tiene pinta. Ya son el arborracho. Ahí. Sería este bicho. Había aparecido mutuoso. Sí, ahí está el lobo. Cuidado. Uno no, un par de ellos. Joder. Ya me subo al árbol. Buena idea. Creo que lo habéis despistado ya, ¿eh? Ah, no, viene ahí el cabrón todavía. Váralo. Compadre, que te coge el culo. Ya se pira. Gracias, Sabrina. Hostia. Mira lo que tiene montado este aquí. Que se supone que es esto, chico. Cuid, cuid. Esto lo han montado para derruirle esto. ¿Está claro? O es atrecho, ¿no? En plan simulando. Que yo que sé, tanta molestia en hacer todo esto. Sí. De todas maneras parece que está orientado perfecto para joder o esa base o aquella. Además, se lo han del mismo. Me imagino, por distancia. Por la compadre. Con la pila de DLC que tenemos, ¿eh? Bueno, lo ideal sería quedarse por aquí. Tenemos muy cerquita la atalaya de Lian, compadre, para pillarlo. Y aquí tenemos a las... ¿Ahí al lado? ¿Las veis en la base? Esa es una dina. Cazadora de... Oh, no, perdón. Esa sí. Dina, cazadora. Esa también está bastante bien. Es una arquera de puta madre para levearla. Quiero darme un pelate. Pero claro, aquí está esta gente. Entonces habrá que moverse de zona. Vamos hacia el otro lado, compadre, del puente. Por aquí abajo. ¿A ver qué hay? A ver si tenemos algún sitio chachi. El sitio chachi es aquí arriba. Tampoco estaría mal. Pero ahí nos van a ver ahora. ¡Hostia, lobos, tú! Nada, seguimos para el norte. No te has perdido nada. Tranquil. Estoy en el alto de la casa esta. Todo en presidio. Ok. Yo estoy aquí en la ladera esta también. Como un chorizo. Esperando a que se pire. Ahora, hasta luego. ¡Hostia puta! Madre que... Mi personaje ha perdido la capacidad de saltar, compadre. ¡No salta! Tengo que salir y volver a entrar, compadre. No salta mi personaje. Joder. Pues está bueno esto. ¿Sabes lo que hay? Mira lo que aquí entra cagando virutas, ¿eh? No es como en... El amor y sabotador. Ahora, hay recuperado la capacidad de saltar, compadre. Te ha echado un traguito. Muy bien. Pues estoy en la atalaya de Lian. ¿Sí? Con Lian. Te he visto que te iba a dar pa'l pelo y te has tirado, ¿no? Sí. Vale. Estoy justo... ¿Por dónde te has tirado? Del otro lado, a la izquierda. El Lian ahora es muy duro para nosotros. Para todo. Paso de vosotros. Como de comer, vamos. Vete, sigo una tetuda, compadre. ¡Ay! Pero viene el novio detrás. Cuidado. ¡Bona nit, Luca! Sí. Se ha enamorado, compadre. Porque el novio pasa, ¿eh? Y ya viene. Ah, no. Ya se pira. Ya vamos para la zona de la garra divina, ¿no? Pues es donde tenemos todo el hierro del server. Hostia. ¿Sabes dónde te digo, no? Sí. A, B, C, D, E10. Estamos aquí al lado. Y lo que nos queda por picar ahora para levear, compadre. Yo voy a entrar por la tarde solamente a picar. ¿Sabes, no? Está súper poblado, ¿eh? Este server, tío. Y todo es muy cerca. Tratado. Ahí está la garra divina. Esas ventanas. Como molan. Estas son del pase de batalla. Son unas altas destables, o algo así. No. Estas son del pase de batalla. ¿Qué hora es, tío? Espera, un espantito. Vaya usted como si fueran las tres, madre. Sí, ¿verdad? Ah, yo te voy a proponer aquí un refugio para quedarnos ya esta noche, ¿eh? Tranquilamente, compadre. Aquí al final de la garra. ¿Has pasado al lado del nota este de piedra o...? Sí. Sí. Me he metido por el medio de la garra y voy hacia el sur de la garra. Que me está presidiendo ni un... 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 de piedra. Ahí te veo. No, hombre, no. También aquí habéis hecho... Madre mía, compadre. Aquí es donde quería hacer yo y mira lo que tiene el día aquí. Lo que yo entiendo es por qué hacen estas mierdas, tío. Para... para que no puedas construir, ¿sabes? Mira. Estas mierdas es para que no puedas construir. Hay gente más hija de puta, tío. Buah, la que tiene liada este notas, tío. No, ¿ves? Estos son los servers que hay... moderados, tío. Estas cosas no pasan, ¿sabes? Te viene el mod, te da una hostia, te quita todo esto de aquí y ya está. Ah, por culo. ¿Qué hazo de hijo de puta? La que ha jodido aquí, tío. Pues no se me ocurre dónde ir, compadre. ¿Tú qué dices? ¿De dónde nos hacemos el primer refugio? 70 horas, décado. ¿70 horas? Pues es para no irse muy lejos, ¿eh? Es una semanita, ¿no? No, menos. Tres días. Tres días. 72 horas. Entonces, yo lo quería hacer aquí abajo. Ahora, de momento. Por aquí hay una cueva. Pero ya lo podremos construir con todo este tío aquí. Vente, vente. Pues no sé hacia dónde tirar, compadre. Realmente, ¿eh? Y yo menos. Vamos a ver si por aquí, por aquí adelante, hay sitio de puta madre. ¡Hola, lobitos! ¡Hola, cos de puta! Irse. Si me queréis, irse. Ahí. Sí, hijo de puta. Qué perro, tío. Es lo lindo que mejor dicho, ¿no? No lo hacen ni mud con este arco. ¡Poña! Me cuenta de ella que estamos aquí arriba. Pedazo de hijo de puta que ha llenado todo de mierda, tío. Mira, 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 mira. Mira qué pedazo de trozo de mierda. Qué hijo de puta con todo esto. Ahora que tío. 70. 70. 70 horitas. 70 horitas. Me parece a mí que nos vamos a quedar aquí abajo. Mira, mira, mira. Está por aquí por el borde, tío. Mira, mira. Vale, vale. Madre mía, tío. Aquí también hay gente. Yo no sé, compadre, si mañana busquemos otro server, ¿eh? En serio, es que me estoy flipando, tío. Es que ya sabes. Es esqueroso. No hay alguno que tengase. Que sea de pronta edad de esas. En oficial. En oficial. En oficial. Ya sabes, son todos ya. Tienen más años que graos. Tienen servers nuevos. Sonido más tétrico hay aquí, ¿no? Sí. Ya parece un oso aquí. Aquí, compadre. En el puto medio de esto. Podría reconstruir, ¿no? Hostia, hay un luchador aquí protegiendo. Un lodo protegiendo. ¿Qué necesito para el martillo de construcción? Maderita. No, mamá. Todas estas cositas que llevo. Yo no me había visto, ¿no? Había creado una lacha, tío. ¿Vale? Tengo un martillo ya y todo eso. Con la pierna encima. ¿En serio? Hay un lobo ahí, súper bugueado, ¿eh? Protegiendo al luchador. Ya se pirará. Hay que compensar hacerlo más de madera, ¿no? En el exterior todo. Ahora. Porque hay más leña que piedra. Puta madre. No he probado. Este nuevo sistema de construcción, ¿no? Los menús, eso sí. Pero no me he puesto a construir. ¿Eso ha suenado lobo? Voy a hacer un nada por nada para lo justo que tenemos que meter ahora, ¿eh? Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es levear como animales. Pues sí. Me voy a acostar prontito el compay también. Buah. Te lo utilizo en cierto. ¿Qué trae bueno este capítulo? Pues mira. Entra a verlo y mira lo que me pasa. Así que mañana te diré noticias nuevas de lo que trae nuevo. Porque aquí me he quedado. Aquí me he quedado, tío. No me carga. El cabrón este. Es que no te caras. El menú de bazar ni nada de eso. Es una jodienda, ¿eh? Además digo, a ver qué trae nuevo. Tócatelo, pues ya se vi. No lo ves. Empiezo a ver si aquí no se ha actualizado correctamente o... Tengo que mirarlo, a ver. Pero ya estábamos aquí en antena. Mmm, vale. Yo creo que para ahora nos va a llegar este perímetro. ¿Dónde ponemos la puerta, compa? A ver, qué cara más bonita. Eh, ¿por dónde sale Losa? ¡Qué cara más bonita! ¿Qué carril? Hostia, pues no los. Lo hacemos por eso. Y le he pegado una hostia a la... Eh, sí. Te la tengo aquí. Eh, no sé si... Bueno, ahora aquí estoy. Gijón, veo que eres de Asturias. Así que estás en Europa, no tendrías problema ninguno. Si te quieres unir a nuestro clan, eres bienvenido. Pringado. Pringado. Hostia, macho. Ya sabemos quién va a picar. No sabemos, ¿no? ¿Por dónde va el oso, compaé? ¿Va a hacer la puerta? No me he quedado, tío. Eh, eh, eh. El agua no lo atravesaba, ¿no? Por el río. No me suena. Me suena que iba hacia las montañas. ¿Hacia dónde? ¿Pero hacia qué montaña, tío? Veníamos de allí y iba como hacia la nieve, ¿no? Creo. Ahí, por ahí. ¿Dónde vas, tío? Iba recto y un poco derecha, que sea aquí. Bueno, tío. Yo que sé. Habrá que esperar a que salga otra vez. Pues, espera que salga ya... Hacemos la puerta en su sitio. La cambiamos, no hay problema. Vale. No quieres colocarte aquí, eh. Puto. Pero yo te voy a colocar porque tengo trucos. Porque son muchas horas y... Ya sé que es lo que tengo que hacer. Y adepo. Xbox. Eso es otro factor importante a tener en cuenta. Pues, si no, también estás fastidiado. Si... Si eres de Xbox y estás en Europa, pues sí. No habría problema. Te suelto más. Cuidado, no te voy a salir en hernia. Uh, no lo veo. Ahora. ¿Cómo vas de piedra? Se llame centro solo en madera. Centro de madera. O en fibra, también, que nos va a hacer falta para... Bueno, no, dejamos de madera. Qué hostias. Qué silaos, tío. Da una pereza la figura, tío. Madre. Uf. A ver si podemos cerrar esto con un par de alturas. Para poder ponernos nuestras primeras... Mesas de trabajo. Vale. Bueno, te abrieron la puerta, ¿no? ¿Dónde la quiere? Dónde sea, habrá que cambiarla. Hasta que veamos dónde aparece el tío. Ah, no, no es cristal. Lo que había en los cofres es cristal rojo. Mmm. Es un cristalito especial, entonces. ¿Cristalito qué? ¿Cristalito especial? ¿Ahora? Pues no tengo ni idea. Me imagino que podrás hacer el rubí este rojo. Te doy uno, llevo yo el otro. Ahora lo meteremos en cajitas. Habrá que hacer cajita. Bueno, vamos a techar esto. Dios. Estoy con los menús, chaval, que no me entero, eh. Sí, nos va a hacer falta, fíbre. ¡Ojo, ramas, compay! ¿No tendrás? Sí, sí, un huevazo. Ah, pues déjame ese huevazo que tienes ahí de ramas. Vale, toma ya la madera, la piedra. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ya que puedo hacer herramientas de hierro. Vale, pues ahora empezamos a techo esto. Y nos ponemos con el tema de mesas de trabajo. Para tener ya hierro y esas cositas que nos hace falta ya. A veces se complica lo de construir con una actualización o qué pasa. Madre mía, tío. También estoy muy acostumbrado, tío, a construir en modo odioso en el server que tuve de PC. Y eso parece que lo veo. Fibirita. Tío, voy a poner el PC. Eh, va a salir el oso. ¿Hm? ¿Sale el oso? ¿Sí? La puerta es aquí. Sale entre los dos muros justo. Vale. Qué hijo de puta, ¿no? Le haremos una salida guapa entonces por ahí. Pero ahora mismo pues no se puede. Lo que voy a dejar es marcado el sitio este, ¿sabes? Aquí se construye un poquito más rápido que en el DayZ, ¿eh, compa? Joder, la diferencia. Esto en el van y el DayZ estábamos ya... Habíamos muerto cinco veces. ¿Tendríamos alguna enfermedad? Te di los cordeles y todo, ¿no? ¿También? No. ¿Fibra tienes? Eh, no. Eh, voy a estudiar las cajas, compay. Por eso te decía lo del cord... Que hice como cien, por ahí, ¿sabes? Como para irle bebeando al principio. Ya las tengo hechas, ya. Esto no aprendía. ¿Y dónde estáis, frutas? Ah, porque se harán con el martillo, me imagino. Dios, aquí lo que no hay es fibra, tío. O muy poquita. Bueno, cuando tengamos nuestra voz será distinto. Poca fibra, compay. Ay, bueno. He puesto tres cajitas ahí, eh, para que podamos ir llenando de cosotas. Está mi chavala medio tocada y me va a pegar a mí el tocamiento de ella. ¿Really? Madre mía, que lagazo os pega, compay. Yeah. No me la deja poner para arriba. Porque no será esto. Es esto, Xavi. Bueno, ya tenemos techo, compay. Tenemos un techo donde cobijan, ¿no? Ah, tenemos el río al lado. ¿Qué necesitamos? Piedra, ¿no? Para el horno, me imagino. Estoy en ello. Ah, ok. Qué falta de asidanes, eh. Herro del herrero. Herrero. Y curtidor. ¿Armero es esta? Esta es artesana. Faltaría armero. Armero, herrero y curtidor. Armero, herrero, curtidor. Sí. Bueno, pero para eso hace falta... Para el rey no hace falta hierro. Sí, pero te digo. Lo primero que tenemos que poner de aquí es a cocer siderita como loco. Cuando escuchábamos eso en el Conan era peligro. Yo me había hecho un petate, ¿verdad, compay? ¿Cómo lo pusiste donde la cueva aquella? Seguramente que ahí lo deje. A buscarme una fibrita. Al ojete del mundo. Pues yo creo que lo podemos dejar aquí, compay, hoy. Estamos cansados. Llegamos mañana, ¿verdad? Yo creo que sí, tío. Y yo estoy muertísimo, chicos. Y compay también. También, no sé por qué, tío. Madre. Ya medio de tiempos, supongo. Pero bueno, ya estamos en el norte y ya estamos bajo un techo, compay. Eso es importante. Ahora, ya es cuestión de le vea al Ñeco. Que lo tenemos... yo lo tengo en nivel 21. Bueno, ya es nivel 21 y ni tan mal, ¿eh? Igual. Ni tan mal, ni tan mal, tío. Eh... pues ya está. Pues ya está bien. Puta darle a los cuerpos que se quedan. Claro. Pero bueno, entre siempre. Esta semana no tenemos problema ninguno. El problema será, pues, si lo tuviésemos fuera. Pero aquí estamos de puta madre ahora, compay. No nos van a hacer... no nos va a pasar nada. Pues bueno, señores. Bueno, compay. Que nos vemos mañana. Venga, tío. Venga, un besito. Que te alcance. Chao, chao. Chao.